Luis Flores, Alberto García Aspe, Luis García, Vicente García, Rafael Garza Gutiérrez, Alfredo Hernández, Antonio Jasso, Carlos Laviada, Enrique López Arza, Hilario López, Manuel Manso, Albino Morales, Antonio Munguía, Pedro Nájera, Cristóbal Ortega, Guillermo Ortiz, Ricardo Peláez, Mario Pérez, Oscar Pérez, Alfonso Portugal, Rafael Fuente, José Antonio Roca, Jorge Romo, Felipe Rosas, Javier Sánchez Yalindo, Hugo Sánchez, Claudio Suárez, Alfredo Tena, Gerardo Torrado y Arturo Vázquez Ayala. En tanto, 26 son del Estado de Jalisco, Ignacio Calderón, Lorenzo Camarena, Ernesto Cisneros, José Manuel de la Torre, Jesús del Muro, Isidoro Díaz, Raúl Estrada, Francisco Flores, Andrés Guardado, Guillermo Hernández, Héctor Hernández, Javier Hernández, Ignacio Jauregui, Adalberto López, José Naranjo, Pavel Pardo, Gustavo Peña, Luis Pérez, Fernando Quirarte, Salvador Reyes, Rodrigo Ruiz, Felipe Rubalcaba, Carlos Alcido, Osvaldo Sánchez, Guillermo Sepúlveda y José Villegas. El tercer lugar lo tiene el Estado de Guerrero con cinco exponentes. Jorge Campos, Luis García Cortina, Horacio López, Manuel Negrete y Gabriel Núñez. El Estado de Michoacán aporta a cuatro futbolistas, Rafael Márquez, Ramón Morales, Héctor Pulido y Adolfo Ríos. Lo mismo el Estado de Veracruz, Antonio Aspiri, Luis de la Fuente, Carlos Hermosillo y Luis Hernández. El Estado de Nayarit se destaca con tres, Marcelino Bernal, Misael Espinosa y Ramón Ramírez. Mientras que Guanajuato, Zambaulipas y Zacatecas aportan a un par de jugadores cada Estado. Duilio Davino y Tomás Reynoso son de León, Guanajuato. Joaquín del Olmo y Javier Guzmán de Tampico. Ignacio Ávila y Benjamín Galindo de Zacatecas. Cinco Estados solamente tienen a un exponente. Jesús Arellano del Estado de Nuevo León. Dionisio Mejía del Estado de México. Ricardo Osorio de Oaxaca. Javier Fragoso de Puebla. Los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y San Luis. Han tenido clubes de primera división. Pero no tienen ninguna aportación entre los 100 mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. El domingo arranca la temporada.